¿Qué significa gestionar? En el tema estamos hablando de la gestión en alto riesgo, la gestión de todas las que son las tareas riesgosas, prevenir los riesgos laborales y gestionarlos. Entonces tenemos que, los recursos que tenemos alcancen para todo eso. Pero ¿cuáles son las actividades riesgosas? Las actividades riesgosas o de alto riesgo son aquellas en que el mínimo cambio en metodología de prevención, el mínimo cambio en la identificación de los peligros y riesgos puede poner, pues, la vida del trabajador lo puede exponer a perder. Los más comunes trabajos de alto riesgo son construcción, minería, pesca, también se considera alto riesgo. Salud, actualmente con todo este problema que estamos teniendo, pues salud es una actividad altamente riesgosa. El enfoque de alto riesgo está basado en la ley de seguridad y salud, que establece qué actividades son riesgosas o no, o en la ley del SCTR, del Seguro Comentario de Trabajo de Riesgo. Hay un anexo, el anexo 5, que me lista las actividades riesgosas. Pero si hacemos un análisis de la coyuntura actual, ya no podemos limitar esa lista, porque si se considera riesgoso toda actividad, vuelvo a repetir, en la que la vida del trabajador es altamente vulnerable. Actualmente, ¿ustedes qué piensan? ¿Un trabajador de un supermercado está expuesto a alto riesgo o no, bajo las condiciones actuales del día de hoy? Para mí, sí. Porque estamos hablando que hay un alto riesgo biológico ahorita en el ambiente, en la conducta humana, en las relaciones sociales. Por lo tanto, bajo el enfoque actual, aquellos trabajadores que están laburando ahorita se les considera riesgo. Por lo tanto, SOMA tiene que hacer un mejor análisis más detallado de la exposición que tiene el trabajador para dotarlo de las medidas preventivas satisfactorias. Ejemplo, vuelvo al trabajador del supermercado. ¿A qué está expuesto? A contagiarse de SARS-CoV-19. Por contacto con clientes, o por tocar productos que clientes contagiados han tocado y que, por ende, pueden dejar ahí los riesgos biológicos del virus en sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para proteger a ese trabajador? Primero, capacitarlo en cómo debe atender a los clientes, que tengan dos metros, un metro y medio, un metro de distancia. Eso va a depender del estudio que se haga en ese momento. Si el trabajo me permite tener dos metros de distancia con los clientes, en buena hora. Si el trabajo que realizo no me permite tener esos dos metros de distancia, será un metro y medio o un metro. Por ejemplo, en Tacna, el supermercado, la distancia que hay entre el cliente y los trabajadores es un metro o un metro y medio, no más. No puede haber más porque la cajera, pues, lamentablemente, el espacio que tienen de tránsito del cliente, al momento de entregar los productos para que sean, pues, contabilizados, y después pagar ese estrecho de un metro o un metro y medio, no puede hacerse más, ¿no? Ya, tengo eso. Le doy el capacito en cómo me tiene que atender al cliente. La distancia, el trato incluso, de ahí le doy medidas de protección. ¿Qué medidas de protección? Mascarilla. ¿Las mascarillas de tela? No. En el caso de los trabajadores de supermercados, o aquel trabajador que tiene que atenderme a personas, tiene que tener una mascarilla N95. Porque la mascarilla N95 me protege contra las partículas tan pequeñas como el tamaño de un virus, para que eso no ingrese a mi área de la fosa nasal y la boca. Y tener protector visual. Lentes, no oscuros, sino lentes transparentes, que protejan, pues, los ojos, porque ya sabemos que el SARS-CoV-19 como virus, también puede entrar por la vía ocular. Entonces, son esas medidas que tenemos que hacer en este caso, en que se trabaja, que estamos entendiendo que el trabajador del supermercado también es de alto riesgo. Además, bueno, lo que me está hablando es principalmente guantes, ¿no? El problema de los guantes es que he visto que les dan guantes que se rompen fácilmente. Deberían ser guantes quirúrgicos, no esos que tienen, al por mayor hay unos especiales, que tienen mayor grosor, y por lo tanto, en el momento del manipuleo que tienen que hacer, no se va a romper. Eso como un ejemplo. Entonces, el encargado de SOMA de esos supermercados, ¿qué hace? Estudia la situación, qué riesgos siempre he tenido, qué riesgos nuevos están apareciendo. Por ejemplo, esto del COVID. ¿Cómo protejo a mi personal? Siempre hablamos de capacitación. Yo no le puedo dar a un personal solamente el EPP. Es malo pensar que con el EPP soluciono todo. No, porque ese trabajador, si no le enseño cómo usar el EPP, lo va a usar mal. Si no le enseño cómo dar mantenimiento del EPP, lo va a malograr. Si no le enseño cuándo y cómo se usa el EPP, lo va a usar de manera inadecuada en el momento que, de repente, no está expuesto, y cuando esté expuesto, ya no va a tener la protección adecuada. Entonces, tenemos que entrenarlo en ese sentido. Entrenar el procedimiento del trabajo, y en base a eso, proceder a entregarle recién el EPP o los recursos que sean necesarios. Entonces, seguimos con esto. Trabajos de alto riesgo. Son las actividades que, dependiendo por la potencial materialización de los riesgos en su ejecución, deben adoptar medidas especiales de planeación y control para evaluar los peligros de los que sean expuestos los trabajadores. Ahí, como ejemplos, les ponía la construcción, por ejemplo, el hacer sentidos eléctricos. Acá, por ejemplo, el hacer mantenimiento de máquinas, en ese sentido, considera alto riesgo. Soldadura. Trabajos en áreas confinadas. Son lugares en que, ante una variable, algún cambio puede poner en peligro la vida de mi trabajador. En el caso de los trabajadores técnicos, operarios, ingenieros electricistas, que me elaboran, pues, en el mantenimiento de las líneas eléctricas, si no tienen un soporte para el trabajo en altura, pueden crear apertura. Si no tienen el EPP adecuado, el EPP dieléctrico, pues pueden tener un choque eléctrico, porque usualmente ellos trabajan en caliente. ¿Qué significa en caliente? Que la línea eléctrica está encendida. Hay electricidad. Pero tienen que tener cierto procedimiento de trabajo, ciertos equipos, capacitación, que permita tener, pues, esta seguridad de que el trabajador no va a sufrir daños corporales, ¿no? Muy bien. En el caso de trabajos en espacios confinados, por ejemplo, ¿cuál es el mayor peligro en espacios confinados? La falta de cambio del aire. Entendemos nosotros que al momento de respirar, pues, captamos el oxígeno del aire y expulsamos el CO2. Si en un espacio confinado no tengo salida del CO2 y poca entrada del oxígeno, se llena el espacio con todo el CO2 y al final el trabajador muere durmiendo. Entonces, ya se da cuenta que se está muriendo, se duerme y ya no sale. Y cuando se dan cuenta, el trabajador está muerto ahí. Por eso hay que darle ventilación asistida. Es obligatorio que cuando trabajan en espacios confinados, tener una línea de vida para poder sacar al trabajador y no exponer a otro a que tenga que ingresar a un espacio tóxico a sacar al trabajador, porque ya no hablaríamos de un banco, sino hablaríamos de más. Entonces, son, por ejemplo, ejemplos de trabajos de alto riesgo. Ok. Muy bien. Las tareas de alto riesgo las vamos a considerar como tal, ¿ya? Hay que identificarlas en la empresa. Vamos a hablar. En construcción. Si yo estoy construyendo un hospital, mis trabajadores que me laboran en altura, levantando el edificio, tarajeando, haciendo columnas, son trabajadores de alto riesgo. Los trabajadores de alto riesgo. Quien trabaja en misaje, labora en alto riesgo. Pero el contador que me hace las planillas, que sea una oficina, por más que la oficina pertenezca al rubro de construcción, si no está dentro de la obra, no es trabajador que esté haciendo una tarea de alto riesgo. Por ejemplo. O si yo tengo una empresa, digamos, minera, también puedo calificar los niveles de riesgo. El trabajador minero, propiamente dicho, es un trabajador que me realiza labores de alto riesgo. El trabajador administrativo está expuesto a riesgo porque me labora en campamento, pero no realiza tareas de alto riesgo. O está en riesgo porque el centro laboral es piscoso, pero su tarea propiamente dicha no. No. Entonces, eso se tiene que ir evaluando. Hay que ver los procedimientos existentes de las labores que se tienen. Cómo se realiza cada labor. Y ver ahí cuál es la exposición que tienen en cada tarea que realizan. Qué equipos y materiales utilizan. ¿Ese personal está capacitado para la labor que hace o no lo está? Si esa capacitación que tiene es solamente que él dice tener, es de experiencia adquirida, o en verdad ha tenido estudios realizados, certificaciones que avalen su conocimiento. También hay que ver. Y, en base a eso, tenemos que hallar, establecer, mejor dicho, procedimientos adecuados de trabajo, hacer toda una reconversión de los procedimientos para lo que había, mejorarlo, y lo que no hay, imponerlo. Y de ahí, sacar los famosos permisos de trabajos de riesgos. Y hacer un seguimiento de esa implementación de los permisos de trabajos de riesgo que vamos a realizar, o los ATFs también, que es la utilización de trabajos seguros, ver que se estén utilizando, supervisar que sea eficazmente la utilización, y con eso tenemos asegurado, pues, que tanto trabajador como equipo de trabajo están seguros en realizar la labor que tienen que hacer, porque han sido capacitados, entrenados, tienen máquinas adecuadas, equipos adecuados, y ha sido analizado el trabajo en ese momento. Los famosos ATFs, o análisis de seguridad en el trabajo, o análisis de trabajo seguro, como lo quieran llamar. Es un documento muy importante, ¿ya? Porque, ¿qué se hace ahí? En los trabajos de alto riesgo, yo no me puedo quedar en analizar el riesgo el 1 de enero del 2020, y pensar que el riesgo es el mismo hasta el 31 de diciembre del 2020. No. En los trabajos de alto riesgo, se evalúan los riesgos todos los días. Y no solo todos los días, sino al inicio, antes de iniciar, mejor dicho, cada labor riesgosa, cada tarea riesgosa. Ejemplo, el día de hoy voy a tarajear el tercer piso de un edificio. Ya he instalado los andamios, los andamios son certificados, digamos, ¿no? Y voy a empezar a tarajear el tercer piso. Ok, antes de iniciar, tengo que hacer mi análisis de trabajo seguro. ¿Qué analizo primero? Analizo el riesgo existente en el ambiente. Hay un clima, lluvia, sol, que pueda dañar al trabajador, o que pueda impedir su labor normal, lo evalúo. Los andamios que voy a utilizar mi personal están estructurados, están estables, están anclados, no vibran, por ejemplo, los reviso. Si está todo ok, le hago un check y digo ok. ¿Qué más tengo que revisar en trabajo en altura, como es el tarajero de un tercer piso? Los arneses. El arnés de cada trabajador lo reviso. Están de manera adecuada, los ganchos están bien, el comodín de respirar está bien, todo lo reviso. ¿La ropa del trabajador es adecuada o no? ¿El casco que va a tener el trabajador es adecuado o no? ¿Las herramientas de trabajo que utiliza el trabajador están en buen estado? ¿Tiene el trabajador un cinturón especial para cargar esas herramientas pequeñas o no las tiene? Si no las va a tener, ¿hay algún tipo de espacio o de contenedor para esas herramientas que impida que las herramientas caigan al suelo desde la altura del tercer piso o no? Es lo que tengo que verificar. ¿El trabajador que va a hacer el tarajero desde el tercer piso está capacitado para trabajo en altura? ¿Ha pasado los exámenes médicos que me avalen que puede trabajar en altura? Porque recordemos que cuando se trabaja en altura, el examen médico tiene que ser específico, tiene que decir que ese señor no sufre de vértigos y que por lo tanto puede trabajar en altura. ¿Tiene esas condiciones del trabajador? ¿Está capacitado para ello? ¿Tiene experiencia laboral en eso o no? Todo eso es parte de ese análisis de trabajo seguro. Y ese es un documento. Se hace un documento en el cual se pone quién es el responsable de ese frente de trabajo. El prevencionista tiene que también establecer en ese documento que se ha chequeado todo lo que les he dicho, y ponen ahí todo lo que se ha chequeado. Se identifica cuáles son los trabajadores del equipo del trabajo que va a ser el tarajero en el tercer piso con nombre y apellido completo y su firma de cada trabajador, indicando que lo que se está estableciendo en ese documento es cierto. Y se hace una charla de proalimentadora incidiendo en los riesgos de la labor que van a realizar, refrescando la memoria de los trabajadores que ya están capacitados, de hecho, pero hay que refrescar la memoria siempre de los riesgos que tienen y cómo tienen que elaborar. Y después de que firman todos, trabajadores, prevencionista y el jefe del frente, recién proceden a realizar el trabajo. Recién procede el trabajador, los trabajadores a subir en el tercer piso y empezar el tarajeo. Incluso debería establecerse, si es necesario o no, cercar el perímetro de abajo para evitar que un trabajador pase o un peatón pase y le caiga alguna herramienta. Eso también se establece. Entonces, es parte de esta gestión de seguridad en trabajos altamente riesgosos. Entonces, en trabajos altamente riesgosos, yo no puedo quedarme tranquilo solo con el IPER-C, que es la identificación de periodos de evaluación de riesgo que se hace antes, ¿no?, en toda empresa, en todo tipo de institución. En alto riesgo, se hace una especie de IPER-C diariamente a través de estos ATS. Y ahí se verifica todo lo que el trabajador tiene que utilizar. Ejemplo, yo tengo un caso, bueno, como inspector de trabajo, en que, pues, hubo un accidente mortal, un trabajador fallece haciendo el interneado de un reservorio de agua, ya le estaban poniendo cita en determinados huecos para interneabilizarlo, y el trabajador cae y fallece, cae de una altura aproximada de dos metros. Tenían ATS. El ATS estaba firmado por todos los trabajadores, incluyendo el fallecido, el jefe del frente, pero no por el prevencionista. Cuando hacemos la investigación y vemos bien el ATS, nos damos cuenta que habían revisado andamios, habían revisado arneses, habían hecho su charla necesaria ese día, tenían los EPPs adecuados, pero lo que no habían revisado, porque en el ATS estaba incluido que había que hacer una revisión de las escaleras, porque utilizaban escaleras de aluminio para llegar a la altura donde tenía que ser impermeabilizado el reservorio, pues al darnos cuenta, no habían hecho el análisis de esa escalera, si estaba estable o no estaba estable. En su formato estaba establecido que la tenían que revisar, pero no lo habían hecho. Y justo fue parte de la gente causante del accidente, porque el trabajador en el momento que de un andamen quiere pasar al otro, utiliza esta escalera en el intermedio, se cuelga de ella y como no estaba estable, cae y fallece. Entonces, ahí nos dimos cuenta porque lamentablemente no se había hecho un análisis de riesgos de todas las herramientas o de todos los equipos que utilizaban los trabajadores en el momento de la labor. La escalera tenía que utilizar y la escalera tenía que estar estable y enclavada en algún punto para evitar justo que caiga por el queso del trabajador. Y en este caso, al no hacerlo, pues la empresa asume la responsabilidad de los hechos. Tuvieron que asumirlo, pero vamos ahora a esto de que se tiene que analizar todo. Justo lo que ellos dejaron de analizar fue una de las causas del accidente. Y el prevencionista no lo había firmado porque él no había hecho la revisión. Él lamentablemente tenía dos frentes más y el jefe de este frente, el capataz de este frente, por no esperar, le indicó que iniciara las acciones pensando que su revisión era suficiente. De repente, si hubiera dado cuenta que faltaba también analizar la seguridad de la escalera, si hubiera dado cuenta que no estaba estable, hubiera establecido un medio de estabilizarlo y nos hubiéramos evitado el fallecimiento de un trabajador. Entonces, es necesario, por eso, realizar el análisis de riesgo de cada labor, cada tarea que va a realizar el trabajador o un grupo de trabajadores. ¿Ok? Ahí está, listo. Bueno, acá la TES de trabajo o el método que identifica los peligros. peligros en accidentes o enfermedades potenciales relacionadas con cada etapa de un trabajo o tarea y el desarrollo de controles que en alguna forma eliminen o minimicen estos riesgos. Esa es la función, minimizar riesgos. Mediante la TES, el analizar el trabajo, voy a minimizar los riesgos. Me voy a dar cuenta de un riesgo que acaba de aparecer y que no lo visualicé antes incluso. Es un documento que me permitirá evaluar, identificar peligros, recomendar prácticas de trabajo seguro y medidas preventivas ayudando a reducir los peligros de trabajo mediante el estudio de cualquier tarea o trabajo para su desarrollo seguro y efectivo sin riesgos posibles. ¿Ok? El PTS o el permiso de trabajo seguro es similar. Tiene lo mismo que el ATS. Ya, es lo mismo. Unos usan ATS, otros utilizan PTS. El procedimiento en sí es la directiva previa de cómo se realiza cada trabajo. ¿Ya? Y se supone que el ATS tiene que estar relacionada a un PTS. Si tengo un PTS de trabajo seguro de cómo se realiza el trabajo de tarajeo en el segundo, tercer, cuarto y quinto piso, el ATS, cuando yo vaya a realizar el trabajo de tarajeo en el tercer piso, me guío en el procedimiento. Valga realidades, hay empresas que no tienen el procedimiento pero sí tienen el ATS porque lo realizan en cada día. ¿Ya? ¿Es válido? Sí es válido porque la norma no te obliga a tener las dos cosas al mismo tiempo. Lo recomendable es que tuviéramos todo. ¿Ya? Es lo más recomendable. La norma habla de identificar todos los peligros y riesgos. Si tu identificación está en un IPC y en el ATS, en trabajos de alto riesgo, perfecto. Si además tienes el permiso de trabajo seguro quiere decir que tú haces todo un buen sistema de gestión. Entonces, el permiso de trabajo seguro se basa en el procedimiento, hay un procedimiento por cada tarea y el ATS se hace en base a esas tareas. Y ojo, no las tareas por más que parezcan similares van a tener lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un tarajeo en un segundo piso que hacer el tarajeo en el tercer piso que hacer el tarajeo en el séptimo piso. Hablamos de una distancia del suelo a la altura donde va a laborar el trabajador mayor cada vez. Por lo tanto, está más expuesto a viento, vértigos y hay que analizar también en ese caso las protecciones colectivas. A partir de tercer piso se utilizan mallas protectoras anticaídas, un sistema anticaídas específico para, en el peor de los casos, digamos, un trabajador del quinto piso cae, esta malla lo pueda sostener por un tiempo, porque tampoco se sostiene un montón de horas por un tiempo para evitar la caída pesada hasta el suelo. ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, parte de los ejemplos. ¿Quién emite estos documentos? Pues, lo emite la institución que en la realidad es el jefe de SOMA, los prevencionistas, ya deben tener un, la área de SOMA es la encargada de hacer todos estos documentos y el trabajador. ¿Ok? El prevencionista es el que difunde la acción de estos. Muy bien. Por ejemplo, a ver, listo. Si no, que tengo y ahora sí. Entraba de nobles de seguridad, ante todos los peligros se hace un ATS. Cuando hago trabajo en caídas, tengo que analizar la caída de las personas. Trabajo en altura, mejor dicho, tengo que analizar la caída de las personas. La caída de objetos también. Porque si cae un objeto de una altura, pues, tengo que evitar que le caiga a un trabajador que pase por ese lugar. Por eso, lo mejor es que no, cercar el área de trabajo para evitar que haya tránsito de peatones y trabajadores en el área del suelo, del nivel donde se está laborando. En espacios confinados, ¿cuáles son los peligros? Las atmósferas tóxicas, deficiencia de oxígeno, de repente es un tanque de combustible que se está limpiando, por lo tanto, es exactamente tóxico, que la persona se quede atrapada porque si me está trabajando en un espacio confinado porque, por ejemplo, me está haciendo una zanja, puede haber un derrumbe, ¿no? Excavaciones, el peligro de atrapamiento, derrumbes, en labores con electricidad, pues tenemos que analizar el contacto eléctrico, explosiones, incendios, y si trabajamos en caliente, que es soldadura, pues también puede haber explosiones e incendios. ¿Y quiénes son los encargados idóneos de realizar, pues, estos ATS? Los coordinadores o en lo que hoy sabemos los jefes de frente que deben analizar el riesgo de cada tarea de acuerdo a las circunstancias en ese momento. Muy bien. Vamos a los primeros trabajos riesgosos. el trabajo en altura. A ver, ¿están viéndome? ¿O no? Porque estoy, me han mandado una señal como de que no se estuviera viendo la pantalla. a ver, chat, chat. No, que participantes. Ahí está. A ver, evidentemente. ¿Qué pasó? A ver, un ratito, chicos, no es, sino que se me ha salido la pantalla. No entiendo por qué, pero vamos a tratar de, ya, ahora sí creo, a ver, un ratito. Disculpen. Ahora sí. Ya está. Muy bien. Vamos a trabajos en altura. Trabajos en altura. Ok. ¿Cuáles son los equipos que yo necesito para hacer trabajo en altura? Primero, mi sistema de protección contra caídas. Ok. El sistema de protección contra caídas personal está compuesto por el arnés, la línea de vida, que, ojo, acá, si ustedes ven ahí como un cojincito, que es donde hay, la cuerda está ahí como espiralada, y que es la que me va a sostener la caída del trabajador. Y eso es lo más importante de revisar, ese cojinete, porque ese cojinete está dañado, ya no le va a servir a un trabajador en el caso que caiga. Algo más que se debe decir es de que cuando un arnés es utilizado en caída, o sea, un trabajador se lo pone y cae, y el arnés lo sostiene, se desecha el arnés. Solamente me soporta una sola caída en su vida útil. No se puede volver a reutilizar. Acá también tenemos el conector a punto de anclaje y el punto de anclaje que es la famosa línea, que es la famosa soporte de la vía. ¿Dónde están los anclajes? La línea de anclaje no es el andamio. Muchas veces veo que se anclan a los andamios y esos andamios ni siquiera son estables. O sea, que si cae el trabajador encima, que caiga todo el andamio encima. Si el andamio está empernado al edificio estable, porque está empernado, clavado al edificio, puede ser si hay una opción. Tampoco es opción ponerse en una soga. He visto edificios en que amaron una soga de una columna vertical, la otra columna vertical y queda pues la soga horizontal y ahí se ancla. No está prohibido, no se anclan en sogas. Y ahí tenemos los posicionamientos de trabajo. Para el trabajo en altura, para el trabajo en altura hablamos de dos tipos de trabajos. Suspensión, en el que tenemos que colgarnos, ya, por ejemplo, en la primera foto, ya, tiene que haber un sistema de suspensión para que el trabajador pueda colgarse y laborar, ¿ok? Y otro que es un sistema más fijo en el cual solamente tiene un punto donde se estabilice el trabajador en la altura. Ahí tenemos el arnés, ya, que son correas que tienen una forma de cosilla especial que son aseguradas, ya, que contiene, pues, implementos de conexión, de anclaje y distribuye, pues, el impacto en diferentes partes del cuerpo. Si ustedes se dan cuenta, tiene una, tiene las correas entrelazando los muslos. Este genera una presión sobre la arteria femoral. Esto es importante conocer. ¿Por qué? El trabajador cuando cae y queda colgado en, este, cae, bueno, se queda colgado ahí, ¿no? El arnés lo sostiene y evita que golpee el suelo. Tenemos solamente 15 a 20 minutos para bajar al trabajador. Si nos demoramos más de ese tiempo, el trabajador puede sufrir de gangrena, puede sufrir de un shock, puede tener problemas en el aparte circulatorio y le puede dar hasta un ataque cardíaco. Es el síndrome de la caída, ya el trabajador cuando cae. ¿Por qué? Porque justo estas correas que sostienen las piernas atraviesan la arteria femoral, mejor dicho, aprietan la arteria femoral y le impiden la circulación sanguínea. Te baja la capacidad de circulación y es peligroso. Por eso solamente tenemos de 15 a 20 minutos para poder bajar al trabajador, rescatarlo, hacer el rescate. Es por eso que si yo tengo trabajo en altura, debo tener un plan de rescate al trabajador establecido, con brigada, que también está incluida en los trabajadores es obligada para auxiliar al trabajador y para derivarlo a un puesto de salud cercano. Es necesario tener ese plan de rescate y entrenamiento en caso de que suceda para poder auxiliar al trabajador y evitar que tenga problemas en el aparato circulatorio. Listo. Los puntos de anclaje en el cual pues los trabajadores con el arnés pues se van a anclar, conectan el equipo personal de protección contra caída con resistencia mínima de 2.262 kilogramos por persona conectada. Las barandas también es un elemento de protección anti caídas porque evita pues que el trabajador caiga hacia el suelo, es una buena medida de protección y también se debe poner rosa pies en la parte inferior a efectos de evitar que las herramientas caigan. ¿Ok? No me ponen de barandas, mejor dicho, está mal que me pongan de barandas pitas. He visto que ponen sogas como si fueran barandas, se ponen de un lado de otro de manera horizontal y creen que eso es la baranda. No, la baranda tiene que tener un soporte estable que permite el tránsito del trabajador y permite también que el trabajador no caiga ni con su peso, o sea que si el trabajador se apoya pues no se quiebre y caiga, eso de nada le va a servir. Los sistemas anticaídas vienen certificados, ¿Ok? Ahora tengo otro participante. Tienen aparte del código ASC de lo que es seguridad una certificación dada por el INACAL. En el Perú quien da la certificación de la calidad de un producto es el INACAL. También está, es aplicable la certificación de la comunidad europea. ¿Ok? Tienen que tener certificado para saber pues que cumplen con las condiciones de seguridad adecuadas. si quiere ser certificado quiere decir que el producto ha sido evaluado y cumple el objetivo de proteger al trabajador. Los conectores es lo que une el arnés al punto de anclaje. Muy bien, tenemos también los absorbentes de choque que es lo que les decía que es el cojinete que está usualmente después de la línea de vida y tiene una función muy especial porque tiene pues la digamos esta cinta textil que da el soporte de la caída la tiene prensada en un aspecto así como apilada mejor dicho de tal manera que al romperse el cojinete de la caída extiende y hace el rebote del trabajador impidiendo pues que tenga pues cortes o vacaciones por el uso del arnés. No sé si ustedes me pueden mandar mensajes no veo acá la opción porque me sale un mensaje como que no pudieran ver ustedes la aplicación no sé por acá hay algún chat algo para poder conversar con ustedes y saber si están viendo a ver iniciar donde tengo para chat aquí está chat bueno vamos a seguir intentando no sale espero que se esté visualizando aparentemente ya ok entonces este sorrente de choque es lo que va a permitir pues que el arnés no golpee al trabajador que no le produja abrasiones ¿no? porque hace el efecto de 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 ahí tenemos muy bien tenemos la slinga que es el conector de un metro ochenta ya que este cuenta pues con ganchos especiales para la conexión de línea de vida los mosquetones ok que es donde también sirve para el enganche del trabajador la línea de vida horizontal que va a ser un sistema de cables de acero cuerdas pero no cualquier tipo de cuerda rieles que se ancla en una estructura donde el trabajador pues se ancla con el arnés ok en el caso de las expresiones que hemos realizado usualmente encontramos pues que ponen de vida de acero porque son fuertes y van a resistir en caso de que el trabajador caiga pero como he dicho antes he visto también que ponen pues sogas que no son las adecuadas y que o se ponen pues en el mismo andamio como si fuera una de las barretas la línea de vida también tenemos las líneas de vías verticales que por lo que dice el trabajador al no reloj central que tiene que utilizar una de estas usualmente están fijas a una pared o una estructura también vertical y va a proteger al trabajador pues en su ascenso o descenso vertical acá está lo que les dije anteriormente que se debe este realizar un procedimiento de rescate en alturas con una brigada también que debe estar compuesta por los otros trabajadores y también pues los prevencionistas porque no puede ser el trabajador 15 o 20 minutos más de ese tiempo colgado del arnés que se llega a caer y solicitar una certificación del equipo que compramos cuando compren arneses que les llegue con la certificación adecuada que es un documento que acredite incluso cuál es el procedimiento de evaluación de esos equipos y si el estado peruano no va a certificar o no es necesario tener es necesario hacer las capacitaciones adecuadas a los trabajos a los trabajadores que me realizan labores en altura entrenarlos si tiene experiencia realizar un reenrenamiento y evaluarlo es necesario evaluarlo y indicarle al trabajador que tiene que este digamos así hacer caso a los procedimientos establecidos por el empleador por los prevencionistas en este caso sucede en un porcentaje alto de que hay trabajadores que tienen mucha experiencia y piensan que lo saben todos y más en caso de procedimientos de trabajo que establece su nuevo empleador en el caso que eso suceda o mejor dicho para evitar eso es necesario tener con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo es obligatorio cuando tengo más de 20 trabajadores en este reglamento debo incorporar todos los procedimientos de trabajo incluidos los procedimientos de trabajo seguro y tengo que especificar ahí que la inobservancia y la aplicación o desobediencia respecto a estos procedimientos el trabajador se ha sancionado de acuerdo al reglamento interno de trabajo que es otro documento distinto repito hay un reglamento interno de seguridad en el trabajo que establece los procedimientos de trabajo seguro derechos obligaciones procedimientos y tareas respecto a seguridad y derechos y obligaciones respecto a seguridad y hay un reglamento interno de trabajo donde están intereses y obligaciones como trabajador donde incluso colocan parte de lo que es el reglamento de organización de instrucciones el manual de organización de instrucciones y se establece ahí las sanciones a los trabajadores cuando cumplen las normativas laborales por ejemplo si un trabajador me faltas injustificadamente cuál es la sanción entonces ahí en ese reglamento van las sanciones por no cumplir mis deberes como trabajador en el reglamento interno de seguridad y salud coloco los procedimientos y pongo la inobservancia será sancionada mediante el reglamento interno de trabajo y en el reglamento interno de trabajo artículo 100 le digo como ejemplo nada más pongo ¿no? el trabajador quien observe los artículos tal o tal del reglamento interno de seguridad si tengo un trabajador desobediente que por más que lo entreno lo capacite le doy el EPP no hace caso usa intencionalmente mal el EPP si lo sigo manteniendo va a ser un mal ejemplo con mis demás trabajadores ¿y eso a qué va a conllevar? a que los demás no hagan caso a los procedimientos de trabajo si tengo un trabajador desobediente que no hace caso por más que lo entreno por más que sabe que debe de cumplir las normas que no utilice el EPP por más que le he capacitado como utilizarlo es mejor sacarlo porque la mala conducta se replica muy rápidamente mucho más que las buenas conductas ¿por qué ese trabajador le pone en riesgo a los demás? porque un acto inseguro que él haga no solamente le pone en riesgo a él puede poner en riesgo a otros trabajadores o si a él nunca le pasa nada no va a faltar algún otro trabajador que lo quiera copiar y ese trabajador que lo copia pues sí puede tener un accidente laboral inclusive mortal entonces la recomendación está ahí y es necesario también cuando voy a hacer trabajos en altura saber la condición de salud de mi trabajador en trabajos de alto riesgo es obligatorio que el trabajador antes de contratarlo haya pasado por un examen médico preocupacional pero realizan las clínicas ocupacionales médicas ocupacionales dedicadas para este asunto en ese examen que se realiza se establece si el trabajador puede laborar en altura o no hacer trabajos en altura mejor dicho si sale una observación una restricción que le impide realizar la labor yo no lo puedo exponer tampoco puedo hacer laborar en trabajos en altura a un trabajador que no pasó ese examen ese contiene una inialidad y la sanción puede llegar a ser digamos sanción administrativa previamente dicha desde una a doscientas UITs y si se llega al cien tal pueden ir presos ok es necesario tener el estado de seguro del trabajador mediante este examen para saber si puede usar la labor de trabajos en altura ok hay que indicarle al trabajador que debe utilizar por los procedimientos de trabajo los CPPs adecuados según lo que ya se estableció en el centro de labores si el CPP que utiliza presenta algún daño algún deterioro entonces tendrá que comunicar rápidamente para hacerle el recaño respectivo y este los trabajadores también participan en la elaboración de los permisos de trabajo y en la elaboración de los análisis de trabajo seguro acuérdense que ellos también los firman y participan directamente en los procedimientos de trabajo en su redacción mediante su comité de seguridad y salud en el trabajo y los representantes porque ellos van a aprobar estos procedimientos en las reuniones del comité de seguridad y salud en el trabajo muy bien ahora ¿cuáles se consideran trabajos en altura? y acá viene la discusión teórica según la norma peruana se considera trabajo en altura cuando se elabora más de 1,80 cuando se elabora una altura mayor de 1,80 se considera eso trabajo en altura ahí le he puesto otra medida pero yo les voy a decir por qué le he puesto otra medida si me trabajo sobre 1,80 se considera trabajo en altura y por lo tanto tengo que tener los EPs adecuados el reglamento y los sistemas anticaídas de los cuales hemos estado conversando pero ¿por qué es 1,80? ahí viene el por qué el detalle es que la norma en la G05 por ejemplo en construcción establece que a partir de 1,80 es trabajo en altura y la ley de seguridad y salud del trabajo no lo establece trácitamente pero se vincula a la G05 o al EPs 011 2019 TR solamente en el documento dice 1,80 pero se han sacado ellos en 1,80 porque se han copiado una norma internacional de la OSAS y en la OSAS se establece que el trabajo en altura es a partir de 1,80 pero ¿por qué lo establece en la OSAS? porque el promedio de altura de los trabajadores de construcción en Estados Unidos porque la OSAS es una entidad de Estados Unidos el promedio de su tamaño del trabajo de construcción es 1,80 entonces se considera buena altura cuando se trabaja encima de tu altura propia de tu cabecita así de señalar pero en Perú seamos realistas ¿cuál es el promedio de talla de los trabajadores de construcción civil? ¿es 80? ¿cuál es acá en Perú? pues el promedio en Perú es 1,50 a 1,60 entonces un buen prevencionista que sabe esto realiza procedimientos de trabajo seguro y análisis de trabajo seguro a partir de 1,50 de altura porque ya de ahí hay riesgo y les digo con ejemplos el año pasado tengo dos fallecidos dos trabajadores que han fallecido por caer de 1,60 en diferentes accidentes en diferentes centros laborales han caído pues han tenido TEC grave y han fallecido uno al instante y el otro después de una semana de estar en estado de coma fíjense es 1,60 y han fallecido tengo por ejemplo trabajadores que han caído un accidente en que un andamio cae y había un trabajador a 5 metros y otro trabajador a 8 metros de altura era un andamio de varios niveles cae el andamio y caen pues los trabajadores uno de 5 metros otro de 8 metros el que cae de 5 metros solamente tuvo un corte en la piel en la pierna no se dañó ni siquiera el hueso y el que cayó de 8 metros si se fracturó la pierna pero no tuvo ni siquiera TEC leve porque tuvo un casco y en el momento de caer pues digamos que hizo una pirueta específica pues se le protegió más la cabeza el hombro y las caderas solamente se rompió parte de la pierna que felizmente tuvo pues solución ¿no? porque un trabajador lo que más se cuida siempre es la cabeza lo que más se construye lo que trabaja en la altura porque un golpe en la cabeza puede ser fatal o un golpe en la columna puede pues dejar los parapléjicos entonces fíjense las diferencias no porque me caiga a menor distancia del suelo quiere decir que me va a ir mejor en el caso que les explico es caso real los trabajadores que caen de 1 metro 60 fallecen y los que caen de 5 y 8 metros están vivitos ¿no? solamente con podríamos señalar pues este conducciones leves a moderadas ¿no? que no ponen en riesgo su vida entonces por eso es que se recomienda que los análisis de trabajo seguro de trabajos en altura se realicen a partir de 1 metro 50 a partir de ahí yo debo de pensar en proteger a mi trabajador para evitar que si es que caiga lleve pues una lesión grave o moderada y si en el peor de los casos cae sea solamente una lesión muy leve o termine solo en un curso ¿ok? entonces pues esa es la recomendación muy bien el total de accidentes que hay el año pasado este es el 2018 no es el 2019 van a disculpar este es el 2018 de eventos el total de accidentes de eventos que han habido pues el 40% a los trabajadores han pedido una alta inmediata quiere decir pues que el descanso médico no fue más de 1 o 3 días por lo tanto que una lesión digamos leve digamos simple el 35% ha tenido un descanso entre 3 a 5 días 22% ha tenido un descanso de más de 30 días y el 2% pues ha fallecido ¿ok? esa es la incidencia de mortalidad en los accidentes ahí les he puesto una guía para el trabajo en altura con peligro de caída ¿ok? hay que realizar primero un inventario de las tareas de altura ¿ok? ¿qué significa realizar un inventario de tareas de altura? que tengo que tener un listado de todas las tareas que implican hacer el trabajo en altura levantamiento digamos de construcción ¿no? levantamiento de muros vacío de columnas tarajeos perfilados sellados acabados todo lo que tenga que ver con trabajo en altura en otras industrias por ejemplo las industrias molineras ¿no? trabajos en altura cuando hay que hacer la limpieza de los contenedores de cereales los famosos cilos de cereales ¿no? o por ejemplo un trabajo en altura hacer mantenimiento de un ascensor otro trabajo en altura limpieza y mantenimiento de ventanales por ejemplo entonces son diferentes cosas que tengo que listar del centro laboral donde yo trabajo en SOMA verificar cuáles tareas que son relacionadas a labores en altura ¿ya? tengo que definir cuáles son qué tipo de tareas y en qué áreas se realiza después tengo que realizar un listado un inventario de los equipos que necesito para realizar esas tareas si voy a hacer limpieza y mantenimiento de ventanales en la parte exterior lo necesitamos allí ¿no? necesitamos estos tipos de ascensores especiales ¿no? para poder hacer la limpieza poleas de sostenimiento motor para la bajada de estos equipos este en el caso de construcción será andamios barandas arneses los equipos que necesitan para hacer el cajero por ejemplo si voy a hacer un vacío de columnas lo que se necesite para la limpieza de un silo todo lo que necesite el trabajador tanto para realizar su tarea en sí como para protegerse si es que llega pues a caer identifico quiénes son los responsables de la tarea si están capacitados o no para realizar esa tarea sus perfiles personales como profesionales como trabajadores técnicos ¿ok? esa es la matriz de competencias porque tengo que ver si el trabajador tiene experiencia o no si es la primera vez que me va a limpiar un silo digamos que habría que analizar más ahí su entrenamiento si ya tiene varias veces analizando la tarea pues yo sé que digamos es más eficaz más eficiente entonces tengo que considerar eso y ¿cuál es el riesgo? ¿no? el riesgo que caiga que va a implicar cómo tengo que hacer mi trabajo de alto riesgo ¿no? todo eso es el diagnóstico evaluar cómo está la situación quién se va a hacer cargo quién es va a hacer la tarea qué EPP necesitan qué equipos necesitan qué capacidades adecuadas o no y cuál es el riesgo en sí caer de 8 metros por ejemplo caer de 3 metros todo eso analizo y hago mi matriz de debilidades oportunidades fortalezas ¿ok? del estado actual de la empresa frente a la administración de trabajos en altura el famoso FODA esto también puede ser este digamos que viene a ser un análisis de si la empresa le da pues este digamos importancia a la labor de seguridad y salud si tengo el acompañamiento empresarial para poder implementar mejoras de seguridad y salud respecto al trabajo en altura si digamos yo presento un plan de trabajo y sé que la empresa me va a dotar del presupuesto adecuado para mejorar todo lo que tengo en buena hora pero lamentablemente nos vamos a encontrar siempre con barreras y la empresa si te vas a pedir 100 si tú le vas a pedir 100 mejor dicho te va a dar solamente 20 con esos 20 que van a hacer ustedes entonces tienen que ir priorizar cómo van a ser los sistemas de seguridad adecuados me refiero a gestión de personal entrenamientos y EPPs para los trabajadores hacen este informe del estado actual respecto a los trabajos en altura y sus propuestas de control ¿no? es una guía como guía de trabajo en altura con pedido de crédito ese es mi planeamiento todo lo que necesitamos para hacer el trabajo en altura yo necesito estos señores de la gerencia para que mis trabajadores que van a realizar trabajos en altura estén debidamente entrenados equipados y tenga yo seguridad de que no voy a entrar expuestos a mayores riesgos ok me dan todo lo necesario para realizar mi labor elaboro mi procedimiento para trabajos en altura ok como se tiene que realizar por cada tarea o por cada tarea si voy a hacer el tarajeo del tercer piso como se hace el tarajeo del tercer piso si voy a hacer el tarajeo del séptimo piso como se realiza si voy a instalar antaños como se instala si voy a hacer limpieza de ventanales como debo hacer la limpieza de ventanales porque ahí me voy a dar cuenta de los que necesite de repente o bien antes y como voy a especificar a este trabajador como realizar la tarea para que el momento que la realiza le realice conforme al procedimiento establecido ok ahora no solamente lo hago y lo dejo ahí y lo archivo ese procedimiento tiene que ser difundido a todos los trabajadores que me van a elaborar en esos puestos de trabajo y esa divulgación del procedimiento no termina solo en entregárselos y punto ya mira que es el procedimiento de trabajo en altura toma y listo no porque sabemos que no lo van a leer la verdad el asunto el trabajador peruano no lee si yo le doy un documento a un trabajador más de la mitad no lo va a leer entonces va a quedar la letra muerta la divulgación implica entrenamiento hago una charla digo señores hoy día vamos a establecer los procedimientos de trabajo en altura por ejemplo por ejemplo este para el trabajador del tercer piso les propongo en nuestro conjunto de procedimientos el siguiente ya y explican el procedimiento ¿no? hacen una lista que los trabajadores participantes se te lo escriben ¿por qué les pido esto? porque me ha sucedido cuando hemos tenido un accidente de trabajo y tenía que ir a investigarlos como inspectora el que el empleador y soma me indica que si han hecho el procedimiento me lo muestran incluso pero que lamentablemente este haya la este no ha sido bien difundido cuando hablamos con el trabajador pues la no tiene el conocimiento de esos procedimientos me indica no nos han entregado señorita no nos han entregado o nos dicen si nos han entregado y lo han leído no que no nos han capacitado y cuando preguntamos al empleador dice que si los han capacitado entonces ¿a quién creemos? muéntenos los documentos que no han hecho y no les han hecho ningún documento el momento de la capacitación tiene que estar documentado si ustedes me capacitan a un personal en algo tienen que poner una lista el tema quién lo hizo qué fecha qué hora cuántos minutos duró quiénes participaron firma DNI completo de esa manera ustedes me pueden probar que esas personas han sido capacitadas en el tema que ustedes pues sugieren que era necesario pues el trabajo en altura es necesario la divulgación del procedimiento tiene que hacerse mediante charlas no basta con entregar el documento porque si lo entregan el trabajador vuelvo a repetir no lo va a leer tienen que hacer charlas sobre ese procedimiento y documentar esas charlas esa es la divulgación ¿ok? acompañamiento mejor en condiciones formar la competencia del personal involucrado eso también es parte de las charlas que van a hacer hago una pausa en responder a una pregunta que me han mandado dice la brigada de cuántas personas debe estar conformada mínimo las brigadas mínimamente tienen seis personas ¿ok? seis personas si yo tengo una empresa más grande en base de su área en las brigadas ¿cuántas brigadas son las obligatorias? brigada de primeros auxilios según ley brigada contra incendios brigada de evacuación para casos de sismo son las tres obligatorias primeros auxilios cuando hay un accidente o incidente pues dar las primeras procedimientos no médicos sino paramédicos para poder atender al trabajador y evacuarlo contra incendios para en el caso que ocurra pues incendios por combustiones porque utilizan mucho en la industria de manera combustible ¿cuál es el procedimiento que tiene que seguir? y para evacuar en cuanto a brigadas no hay porcentaje en el día no hay porcentaje lamentablemente no hay porcentaje es una identidad seis mínimos ¿ok? en cambio por ejemplo en los comités de inseguridad si hablamos de mínimo cuatro y por cada cien agregamos dos más en las brigadas no pero si es que llegan a tener un accidente de trabajo y el inspector va y les evalúa y les dice sus brigadas o digamos tiene una expedición inopinada ¿dónde va a salir cuántas personas necesitan? en el IPER ¿y quién hace el IPER? supuestamente el Comité de Seguridad y Salud pero la vía real es el prevencionista quien lo hace o el SOMA y el comité solamente lo aprueba y el IPER tiene que estar establecido ¿cuántas personas van a componer la brigada? si ustedes en el IPER me ponen y su brigada va a tener diez y solamente me muestran cuatro ahí yo les voy a sancionar supone que en el IPER han hecho la evaluación de riesgos y en base a esa evaluación de riesgos han establecido los diez brigadas que necesitan porque usualmente hay más o sea las tres obligatorias que les dije y pueden poner otras más y también me tienen que establecer ahí los componentes ¿no? quienes van a componer esas brigadas ustedes mismos van a evaluar eso si yo tengo trabajo en la altura de hecho que hay una cuarta brigada que es la brigada de rescate de trabajadores en altura ¿ok? pueden obviarlas si es que me acreditan que está capacitada la brigada de primeros auxilios para hacer rescate de los trabajadores en altura ¿ok? ahora muchas empresas de alto riesgo ¿qué hacen? hacen convenios con los bomberos o la policía de rescate que tengan más cercana a efectos de que entregan sus brigadas y efectos de tener una transparencia cercana si estuviera pues habría un incidente y pues tengan que ir a apoyar el auxilio de este de los trabajadores ¿ok? pues por el que en la altura tiene que tener la brigada de rescate y si no la tiene tengo que tener los confines que no están internados para él ¿ok? muy bien de ahí pasamos ya hemos planeado hemos ejecutado nuestro plan ya tenemos a los trabajadores capacitados los procedimientos han sido divulgados ya están formados para realizar el trabajo en altura previamente capacitados y ahora tengo que verificar si lo que he hecho está bien o no ¿ok? tengo que verificar si lo que he hecho está bien o no ¿cómo verifico? planeé ejecuté verifico verifico si mis sistemas de trabajo en altura y mis procedimientos de gestión son adecuados o no mediante indicadores el indicador digamos más factible es cantidad de incidentes antes de y cantidad de incidentes después de por ejemplo si antes de implementar mis procedimientos de trabajo en altura antes de implementar mis capacitaciones tenía incidentes digamos que ustedes hayan entrado en una empresa que ya está en ejecución de labores ¿no? tenía no sé cinco incidentes o accidentes relacionados a labores en altura después de implementar mis procedimientos han bajado a dos han bajado a uno y no tengo incidentes eso es digamos una validación evalúo a mi personal por ejemplo para ver también si es que todo lo que se desdifundió en la capacitación lo recuerdan y lo saben hasta el día de hoy en base a eso es una forma por ejemplo de verificar ¿no? de esa manera puedo verificar si rinde o no si por ejemplo antes de poner mis procedimientos tenía voy a repetir cinco accidentes o incidentes y después de los procedimientos tengo siete accidentes o incidentes o sigo teniendo cinco quiere decir que mi sistema es ineficaz hay algo que está fallando o el entrenamiento o el procedimiento no he evaluado todos los actores y por lo tanto sigue habiendo accidentes ¿no? ¿cuál fue la causa de esos accidentes? hago la determina las causas y establece las medidas correctivas ¿ok? por ejemplo se cayó porque la baranda del andamio se dio no sé cuál fue la causa la baranda del andamio no ha estado ajustada ¿cómo modifico eso? medidas correctivas cambio el andamio pongo uno certificado cambio el tipo de baranda pongo una protección colectiva más pongo mallas por ejemplo entonces de esa manera evito un accidente más es la forma ¿ok? verifico y en base a eso veo si está viendo mi sistema y en base a eso rectifico ¿ya? y hago los ajustes que dicen ¿no? ajusto los procedimientos a cómo estamos trabajando muy bien ahí también les he dado un formato por así decirlo del inventario de tareas de alturas cumplidos de caídas ¿no? si escribe la tarea al área que pertenece de qué se toca la tarea describo qué personal labora en esa tarea con qué tipos cuento si contamos con EPPs cuál es la actividad operacional hay un procedimiento establecido cuántos trabajadores exponen a esa tarea si hubo ya antecedentes de eventos ocurridos y alguna observación ¿no? por ejemplo tarea o actividad tarajeo por rinje tercer piso de edificio área o sección pues el área de tarajeos o acabados en que está realizando esa labor decisión de la tarea pues realizar el tarajeo de nueve metros cuadrados del tercer piso lado oeste el cual contiene pues no sé cuántas ventanas columnas perfiles todo lo demás tipo de personal o de construcción civil ¿cuentan con equipo? sí, se cuenta con equipo ¿cuenta con EPPs? no, no cuenta con EPP actividad operacional construcción ¿tienen procedimientos? están adecuados puede ser una una forma ¿se tienen? ¿no se tienen? ¿se están adecuados? ¿cuántos trabajadores disponen a la tarea? esa tarea me la realizan cinco trabajadores ¿ha ocurrido un evento antes? sí el mes pasado hubo caída de objetos este sin dañar a otro trabajador o que puede ser por ejemplo un antecedente ¿no? y ahí me listas me listan las demás tareas ¿ok? los inventarios de los equipos ¿no? si yo tengo que ascender o descender pues ¿qué equipos necesito? andanios escaleras elevadores cuerdas línea de vida los arneses todo eso que necesito si tengo que hacer posicionarme en un lugar para trabajar pero sigo trabajando en altura pues todo lo que es anclajes conectores de gingas arneses frenos me tengo que desplazar uso plataformas para seguridad colectiva protecciones colectivas barandas y redes acuérdense que la norma nacional indica de que trabajos en altura de más de tres pisos es obligatorio colocar redes con protección colectiva pero en el caso que cae el trabajador la red lo sustenga y también pues las marcaciones de marcaciones con las cintas señalizadoras con los carteles ¿ok? todo eso es parte de los equipos que necesitamos para realizar la tarea equipos personal para realizar trabajo en la altura cascos que me absorban impactos que tengan resistencia si estoy trabajando cerca pues a tomas de corriente o el trabajo que realizo necesito equipos que tengan alto voltaje pues tienen que ser con protección dieléctrica ¿ok? tener barbiquejos fijos para que eviten pues que se muevan al momento de caer y ya tener el trabajador ¿no? gafas de seguridad que protejan los ojos contra impactos porque si por ejemplo me están tarajeando o me están picando una pared en la altura puede haber pues restos partículas que si entran al ojo le pueden causar un daño entonces se les pone sus lentes protectores también se me trabajan del día para que les protejan de los rayos UV y de los deslumbramientos protección auditiva porque si tengo ruidos mayores de 80 decibeles según la norma de ergonomía es obligatorio para tener protección auditiva si el ruido que se realiza por los equipos que utilizo son digamos de 95 decibeles o menos es suficiente el uso del pino como protección si hay más de eso ya estamos hablando de los tipos auriculares tipos pilotos guantes antideslizantes bota antideslizante y la ropa de trabajo les recuerdo también que en construcción civil es obligatorio entregarles dos uniformes completos a los trabajadores no solo uno la norma actual exige dos dos ropas de trabajo porque supuestamente uno la ensucian se lavan y alguien se inducen la otra ok esa ropa de trabajo pues tiene que tener citas efectivas ¿no? para poder este publicar trabajador visualmente ¿no? herramientas de diagnóstico hay que hacer las inspecciones de trabajos en altura visualmente verificar que estén aplicando los procedimientos ok y este hacer pues sobre todo supervisión ok supervisión visual y los ATES que me van a ayudar mucho para hacer análisis de riesgo cada día eso vamos a las estadísticas hay que tener medidas de prevención contra caídas en alturas medidas de protección contra caídas en alturas hay que prevenirlo primero primero prevenimos las caídas de altura ¿cómo prevenimos? capacitando y teniendo procedimientos de trabajos seguros ¿no? ¿cómo protegemos? que si llegan a caer pues tengo protecciones colectivas tengo redes que lo van a sostener tiene un arnés adecuado que lo va a sostener y va a evitar que impacte contra el suelo el trabajador esas son protecciones ¿no? líneas de vida y mis planes de emergencia porque si llega a caer un trabajador ¿cómo lo vamos a rescatar? les voy a repetir que el arnés pues le presiona la arteria femoral por eso es que un trabajador no puede estar colgado más de 15 o 20 minutos si llega a caer ok bueno ahí también he presentado unos formatos ok de estas documentaciones de plan de trabajo vamos a pasar a esta parte a ver acá ahí está ahí está también los permisos de trabajo en altura también les he pasado un formato en la norma nacional peruana no tenemos un trabajo establecido de los permisos de trabajo en altura ya la que les he copiado es la norma colombiana que si ya tiene establecida norma ok y pues les he copiado ahí para que lo tengan como referente porque acá en Perú le decimos mucho esa es la que más se parece a nosotros en lo que es los dispositivos de trabajo ya es la que la que más se complementa a la realidad peruana ok la norma peruana no me ha aprobado un formato para ella la norma peruana si me aprueba un formato para el IPER-C eso sí me aprueba un formato con datos mínimos para los registros de accidentes e incidentes registros de tipos de emergencia registros de auditoría registros de exámenes médicos registros de capacitaciones entre dañitos e inducción también tienen un formato mínimo todos esos formatos se establecen en norma nacional pero lo que es ATS y PET no no están establecidos entonces por eso utilizamos ya afuera o se puede realizar una pro también no hay problema ¿ok? Algo que hay que implementar los procedimientos de trabajo este adecuados para el labor en la altura hay que tener en cuenta las tareas cómo se realizan quiénes las realizan también la digamos el contexto de cada trabajador hay trabajadores que me elaboran muy bien que son muy eficientes pero que pueden ser un poco tercos para recibir órdenes o recibir directrices hay que tener cuidado cómo se trata con cada trabajador también cada uno es un número distinto hay que saber llegar a cada trabajador para que me haga caso con el procedimiento de trabajo y los ejecute tal como se han establecido ¿ok? y sobre todo discutir bien los procedimientos de trabajo ahora ahora si yo en mi centro de labores no hago directamente el trabajo en altura lo realiza un subcontratista digamos yo estoy haciendo un hospital y todo lo que es los acabados talajeo es subcontratado a otro que lo realice porque yo me estoy dedicando a realizar otra parte de la construcción pues si el contratista se le accidente a un trabajador yo no le puedo decir es culpa del contratista y su problema no yo también asumo la responsabilidad de los hechos entonces por eso es que se debe monitorear muy bien a los proveedores subcontratistas de cómo realizan ellos su sistema de implementación de trabajos en altura porque también yo voy a asumir la responsabilidad y si yo asumo la responsabilidad entonces tengo que yo también coordinar con ellos y supervisar que los siguen implementando de manera adecuada ok voy a repetir si es un accidente de trabajo todos asumen la responsabilidad todas las empresas que estén en ese centro de trabajo muy bien también hay que tener mucho cuidado con los con los cambios en las labores ok por ejemplo cambia pues hay un cambio en en el área de trabajo en el clima laboral y los procedimientos entonces tengo que revaluarlo para ver cómo efecta ese cambio en los procesos de trabajos en este caso de altura ok por ejemplo si antes utilizábamos equipos manuales para hacer las tareas en altura digamos que teníamos que pues que martillar hacer trabajeo pues manual y de pronto en la empresa me compra pues taladro me compra este alquila estos estos tipo volquetes que me hacen la premezcla y me traen todo para que yo simplemente con una manguera eche en el lugar la mezcla lista entonces ahí también me cambia el procedimiento de trabajo los riesgos van a cambiar habrá menos trabajadores involucrados que el que se involucre de pronto está sometido a más riesgos de seguridad eso es lo que tengo que evaluar todo cambio debe ser evaluado también tengo que evaluar si cambia el personal si yo tenía un personal que ya estaba capacitado y me realizaba bien el trabajo de tarajeo y por X motivos ya no lo tengo de repente se fue en un mejor contrato y se fue trabajando a otro lado y tengo que contratar a un nuevo personal tengo que entrenarlo y conducirlo ver si está capacitado en el mismo nivel que el anterior trabajador su estado de salud todo tengo que volver a estudiar y no dar por sentado que hace lo mismo que el anterior no eso ni cambia que el anterior no 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 no